Muy buenos días a todos, querido consejero y miembros de la Consejería de Sanidad que aquí te acompañan hoy, también a la consejera, a la delegada territorial. Quiero saludar a José Luis, el actual gerente, pero en este momento quiero dirigirme también a Enrique, el anterior gerente, y a todos vuestros equipos, porque sin duda sois responsables de que esto sea una realidad. Las obras en el Hospital de Santa Bárbara, a todos vosotros, quiero agradecer también al resto de equipo de dirección del Hospital de Santa Bárbara, jefes de servicio, en fin, todas las personas que desarrollan su actividad cotidiana en este hospital, y por supuesto, como siempre, la labor que desarrollan los medios de comunicación. Hoy, por casualidad, o a lo mejor no es casualidad, es Santa Bárbara, que es el nombre que lleva a este hospital. Y hoy venimos a acordarnos de las obras de reforma y ampliación de este hospital de Santa Bárbara, que incluyen también la futura sede de la unidad satélite de radioterapia. Yo prometí que Soria era merecedora de tener la unidad de radioterapia, y el año que viene será una realidad, queridos José Luis y Enrique. Otros decían que era imposible, había quien decía que no era imprescindible para Soria, incluso había quien le venía bien para sus intereses que no se hiciese esto. Yo me comprometí, y para mí mi palabra va a misa, y era muy importante. Y presido un gobierno que cuando promete algo lo cumple, porque somos un gobierno que cumple, que cumple con Soria, y Soria va a disponer de la mejor atención y la mejor tecnología para el tratamiento de los pacientes oncológicos. Ya se han dado los datos precisos, una atención más cercana y humana a todas las personas que van a tener que ser tratados con radioterapia en Soria. La nueva unidad se estima entre 4 y 5.000 sesiones al año con ese crecimiento que puede haber, evitando los desplazamientos de los que nos ha hablado perfectamente, a las personas que sufren esta enfermedad que ya de por sí es dura. Dura la enfermedad, duro el tratamiento, tenemos que evitar en la medida de lo posible esos desplazamientos. Hacer la sanidad más cercana y accesible, siempre desde la seguridad que requieren los estándares más exigentes. Por eso yo creo que disponer de las mejores instalaciones es fundamental. Estamos haciendo una inversión, en torno a los 8 millones de euros aproximadamente. Pero más allá del dinero, que siempre es importante, nuestro compromiso con Soria y con los sorianos. Estamos acelerando todos los complejos trámites necesarios para que sea una realidad. Es verdad que puede estar terminada la obra civil a comienzos del verano del año que viene, para proceder acto seguido al montaje y equipamiento de la propia unidad. Puede ser verdad que el año que viene, por estas fechas, ya se estén produciendo las primeras consultas externas. Y una vez que esté terminada la equipación y la calibración del equipamiento, empezar a funcionar acto seguido. Ya se ha dicho el esfuerzo en metros cuadrados que tiene el edificio, hospital de día médico, hospital oncológico, también la unidad de diálisis de la que no has comentado, pero que también hay que referirlo. Yo creo que lo importante es que las obras de reforma y ampliación del hospital estén terminadas a lo largo del año 2025, por allá de este caso concreto de la unidad de radioterapia. Y creo que se están dando las condiciones para que haya un hospital más accesible, más cercano, también más moderno, más confortable, tecnológicamente avanzado y, desde luego, no me puedo olvidar, porque hemos estado en una aula de formación ya reconocido como universitario, muy importante, y por tanto con más oportunidades para atracción de talento. Creo que la sanidad en Soria avanza, también avanza en toda la comunidad, y se está haciendo una fuerte inversión por parte de todos. Es el Gobierno de Castilla y León, pero al final somos todos los castellanos y leoneses. Este año se han puesto en marcha la unidad del dolor y la unidad de rehabilitación cardíaca y anuncio que habrá nuevos servicios, la unidad multidisciplinar de suelo pélvico, donde se atenderán aproximadamente a 800 personas, la mayoría de ellas mujeres que lo precisen después de haber tenido el parto. También en los primeros meses del 2024 habrá una nueva prestación de cardiorresonancia con nuevas técnicas de diagnóstico que evitará desplazamientos al Hospital de Burgos. Quiero recordar que el Hospital Virgen del Mirón sigue abierto. También fue otro compromiso que asumí con la sociedad de Soria. Sigue abierto, sigue funcionando y lo seguirá haciendo en el futuro como soporte, lógicamente, del Hospital de Santa Bárbara. Soria creo que podemos concluir que tiene una sanidad de primera. Tiene la mejor ratio en camas de hospital, la segunda mejor en quirófanos, la cuarta mejor ratio en médicos de hospital y la segunda mejor en personal de enfermería hospitalaria. La mejor ratio de médicos de atención primaria de Castilla y León y también la tercera mejor ratio en personal de enfermería de nuestra comunidad autónoma. A pesar de esto, o mejor dicho, añadiendo a esto, tenemos en marcha actuaciones para la construcción de tres centros de salud en esta provincia. Soria Norte, El Burgo de Osma y San Leonardo de Yahweh. Está en marcha también la reforma y ampliación del centro de salud de La Milagrosa y estamos esperando los terrenos para poder seguir apostando por la construcción del centro de salud en Almazán. Me van a permitir que aproveche esta ocasión para hablar de dos cuestiones. Una no es estrictamente sanitaria y otra no es estrictamente de Soria. Unidades de satélite de radioterapia. Ya está en funcionamiento la unidad de satélite de Ávila. La de Palencia ya tiene proyecto y se prevé que la obra empiece en el año 2024. En el Bierzo está en fase de aprobación el plan funcional y se están haciendo las obras en el hospital para su ubicación. Y la de Segovia está unida a la ampliación del hospital de Segovia. Está ahora mismo en la fase de urbanización de los terrenos anejos para luego tener el plan funcional. Ya está a punto o se ha aprobado ya por parte de la propia consejería y del SACIL. Yo quiero decir que nos comprometimos y estamos cumpliendo con Soria y con cada una de las provincias en este tema tan sensible. Me van a permitir que antes de concluir hable de algo que sin duda es de interés para toda la comunidad y también para Soria. Han salido los datos del paro y también de la afiliación de la Seguridad Social. Y teniendo en cuenta la presencia de los medios de comunicación voy a hacer una simple referencia. Vemos que hay una subida del paro en el dato mensual pero no es menos cierto también que el dato interanual que es el que marca la tendencia nos indica que seguimos bajando los datos de paro y creando por tanto empleo tanto en Soria como en Castilla y León. Llevamos 31 meses seguidos bajando el paro en el dato interanual tanto en Castilla y León como en Soria. Este es un buen dato. Y llevamos también 32 meses subiendo el número de afiliados a la Seguridad Social tanto en Castilla y León como en Soria. Es decir, creando empleo. Hay más personas trabajando tanto en Soria como en Castilla y León. Son datos que nos llevan al ánimo de que vamos en buen camino, datos que nos llevan a la esperanza. Y dentro de las incertidumbres de la economía nos animan a seguir trabajando. Yo creo que hoy el día de Santa Bárbara, por tanto fiesta en este hospital, es una buena ocasión para haber visitado las instalaciones, para haber conocido la formación universitaria que ya se está dando en el hospital de Soria y para poder hablar de todas estas cuestiones con todos ustedes. Me imagino que ahora tenemos la oportunidad de charlar más detenidamente. Quiero agradecerles a todos el trabajo que han realizado para que esto sea una realidad. Quiero que mis últimas palabras sean también para el Hospital de Burgos y más concretamente para las personas que has mencionado, porque ese trabajo de coordinación entre el Hospital de Burgos y el Hospital de Santa Bárbara es imprescindible, porque esa colaboración entre todos los hospitales cada vez tiene que ser más intensa, porque cada vez se tiene que… Hemos tenido la oportunidad hace unas semanas de verlo en el Hospital de Ávila y hoy lo vemos en Soria y será una realidad el año que viene por estas fechas. Quiero agradecer todo su trabajo, la dedicación y la labor que se hace en todos los ámbitos, en el personal médico y de enfermería y también en el personal directivo y de gestión, tanto del hospital como de la propia consejería. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.